Ha dado comienzo la Semana Santa y en San Cristóbal de las Casas se espera la llegada de miles de turistas, por lo que las expectativas del gremio turístico empresarial son altas. Debido a pos-pandemia, nosotros nos estamos reactivando, entonces esperamos tener un 95% de ocupación en cuanto a hotel y transporte. Aunque hay quien opine lo contrario. Seguramente las expectativas son menores de lo que esperábamos. La gente, no hay tanta gente y se ve por las calles y la mayoría no vino a Chiapas, probablemente para todo lo que ha pasado en los días anteriores. Aseguran que el turismo mexicano ha comenzado a moverse luego de dos años de contingencia. Sin embargo, no es precisamente Chiapas el estado al que recurren como en otros años. Muchas personas nos han marcado porque hemos estado saliendo últimamente en las noticias con relación a los problemas que se están derivando en la frontera con Guatemala en cuanto a la inseguridad. Pero realmente es algo que nosotros no podemos medir, pero pues están viajando. Entonces sí es el problema y también en San Cristóbal de la inseguridad. Chiapas siempre fue un lugar muy seguro. Y tantos años de bloqueo y ahorita un poco de inseguridad de un lado o del otro hace que seguramente la gente se vaya en otros lados. Más caros, pero seguramente más seguros. Las más vulnerables, las viajeras mujeres. Más personas, mujeres que nos han contactado, que tienen miedo a viajar solas y estar en San Cristóbal. Sin embargo, ya las carreteras chiapanecas son difíciles y con tantos percances que puede tener el turista. Finalmente, agregó que hasta en un 50% ha disminuido el interés de los turistas por visitar San Cristóbal de las Casas y otros destinos naturales. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!